De no haber sido por su gracia, de seguro que estuviéramos en otro lugar. Pero gracias a Dios, porque Él nos ha traído a este lugar. Tan sublime es su amor por mí, por mi Jesús. Que ofreciste derramar tu sangre en la cruda cruz, lo que yo tenía que pagar, pagaste tú. Cuán sublime es tu amor por mí, no podría yo pagar, tampoco abonar. El sublime amor por mí, me amaste tú, Jesús. Solamente puedo agradecerte, mi Señor. Cuán sublime es tu amor por mí, no es tu gracia, solo gracia. La sublime gracia, de mi Señor Jesús. Pues su gracia, tan solo gracia. La sublime gracia, de mi Señor Jesús. Por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora espero ansioso, un regreso, Padre Celestial. Como tú lo prometiste ser, que un día volverás. Y te pido que me ayudes, a guardarme en santidad. Necesito de tus fuerzas, grande es mi debilidad. Ahora espero ansioso, Padre Celestial. Ahora espero ansioso, tu regreso, Padre Celestial. Como tú lo prometiste ser, que un día volverás. Y te ruego que me ayudes, a guardarme en santidad. Necesito de tus fuerzas, grande es mi debilidad. Pues su gracia, tan solo gracia. La sublime gracia, de mi Señor Jesús. Pues su gracia, solamente gracia. La sublime gracia, de mi Señor Jesús.